Vamos a ir avanzando con una música para todos los amigos por ahí, claro que sí Ahí para los primos por ahí del... Por aquí de Houston, ahí para el primo Cacho Ahora para el primo Migue, para Manny Todas las razas que lo coman esta tarde, todas las razas que se dejó venir, primo, échale Ahora le con algo de ritmo de comisita para que bailen todas las chamaconas Vinieron a bailar cumbia Ahora suéltale, compadre En la mujer de mi vida, mira yo te quiero así En la mujer de mi vida, mira yo te quiero así Con el vestidito rojo, cuando yo te conocí Con el vestidito rojo, cuando yo te conocí Rito sabrosito esta noche, cuédalo bonito Ahora recuerdo aquella fecha, que jamás olvidaré Ahora recuerdo aquella fecha, que jamás olvidaré El 29 de junio, yo siempre recordaré El 29 de junio, yo siempre recordaré Saludando esta noche a todos los bailadores Por ahí bailan de bonito Ahí va a estar las chicas guapas, moviéndolo sabrosito Dice rico, rico, papitito ¡Órale! ¡Y moviéndolo todo! Y para la raza de puro Guanajuato, compadre Reina mujer de mi vida, mira yo te quiero así Reina mujer de mi vida, mira yo te quiero así Con el vestidito rojo, con el vestidito rojo, cuando yo te conocí Con el vestidito rojo, cuando yo te conocí No recuerdo aquella fecha, que jamás olvidaré No recuerdo aquella fecha, que jamás olvidaré El 29 de junio, yo siempre recordaré El 29 de junio, yo siempre recordaré ¡Orale, compadre! ¡Continamos! ¡Avasamos con otra cumbia! Se llama La Cumbia del Indio ¿Y cómo suena, Carlitos? Dice primo, suena la compadre ¡Saborcito, compadre! ¡Só! ¡Bárlale bonito! ¡Ritmo, movidito! ¡Só! ¡Y así va en la mujer de Guanajuato! ¡Só, bonita! Y la del vestidito rojo, ¡Bárlale, compadre! ¡Ritmo, sabrosito! ¡Bárlale bonito! ¡Só! ¡Y cómo lo mueven las chicas de Guanajuato! ¡Muévelo, baby! ¡Muévelo! ¡Un a ver, compadre! ¡Por los amigos de Dallas que nos acompañan también, compadrito! ¡A las muchachonas que nos acompañan la semana pasada, por F aún en el Campo, texan! ¡Saluditos! Y así suena, compadrito ¡Eso es acto, mira! ¡Encuentro! Y cómo se oye la batería, compadrito Salud para toda la raza Por aquí de Houston, Texas, compañero Esa raza de San Luis, oiga La raza de Paraguato Amigos de Chihuahua La gente de Zacatecas, primo Suena, 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 carrito Amigos de Chihuahua Gracias, gracias por sus aplausos Felicidades